El País Prohibido Perdido en la falda de una montaña Dicen que es la reencarna de un dios En el misterio del amor asterio Los damas preparan el viaje Van a buscar al futuro gran serio Siguiendo los designios de un oráculo especial Balieron las montañas y encontraron un chaval Sabiendo la memoria Pudo recordar Cual fue su rosario y su campana Y hasta el emisario Baila, baila, baila Baila, baila Toma el cielo como mal, espero de amarillos quedó la valencia al suelo Y el temor que pretende a la invasión Como mojas, los estrellas rojas cayeron sobre el valle de las aguas A liberar al pueblo de su religión En nombre del progreso y de la revolución Quemaron tradiciones y pisaron el honor El rey de las montañas tuvo que escapar Vestido de mendigo y con el alma envuelta en el ombligo Dale, 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 dale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!